Levanta la voz la Cámara de Comercio de Mazatlán y el sector papelero en contra de la reducción en el presupuesto asignado para los apoyos destinados en útiles escolares en el próximo ciclo escolar por parte del gobierno estatal. De un presupuesto que estaba ya aprobado de 60 millones de pesos, sin previo aviso, se redujo en un 30% destinando solo 43 millones para todo el estado, lo que significa una afectación directa al sector empresarial, pero sobre todo a la población sinaluense. Este fue publicado para el 2021, el miércoles 23 de diciembre del 2020, donde estipula que el presupuesto para útiles escolares es de 60 millones de pesos, donde el presupuesto se va alrededor de un 30% abajo de los 60 millones de pesos. Estaríamos nosotros hablando de que el programa este año en útiles escolares sería alrededor de los 42, 43 millones de pesos. Estarían hoy obteniendo nada más alrededor de un 30% de los artículos que van a necesitar en el próximo ciclo escolar. El coordinador estatal del sector papelero en la FE Canaco, Roberto Lem Páez, aseguró que con relación al presupuesto inicial del programa en el 2013, se les ha recortado más del 50%, representando hoy en día solo un apoyo del 25% del total de la lista de útiles escolares. Es prácticamente la mitad del contenido, eso pues genera, primero como mencionaba, un menor aprovechamiento en el sentido de la calidad educativa y un menor impacto o alcance social en el beneficio real para los pares de familia y de igual manera para el sector comerciante del estado de Sinaloa. Estamos hablando que de lo que se otorgaba en el 2013 a lo que se va a otorgar este año es alrededor del 50 o 60% del contenido, prácticamente la mitad de lo que los alumnos estaban recibiendo. Lanzan un atento llamado al Congreso del Estado y al Ejecutivo Estatal para que se tomen en cuenta estas declaraciones y se resignen los 17 millones de pesos faltantes que ya estaban aprobados en el presupuesto, pues los principales afectados serán los padres de familia. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Omar Lizárraga.